Pues creo que ya casi llevamos 3 semanas aquí y hay varias cosas que no encuentro todavía Si, ese suspiro es de decepción La gente ya me siento un poco preocupado y hoy voy a darle una búsqueda pues buena Porque no encuentro mi control de mi Apple TV Ni una memoria USB Donde tenía guardado todo lo de mi computadora principal Donde tengo un montón de memes, un montón de cosas, un montón de archivos Igual y no, si los pierdo no pasa nada Pero son muchísimos, muchísimos archivos importantes que tengo para edición de video Y ahorita que estoy empezando yo a editar además de mis vlogs también mis gameplays Pues lo necesito Y digo son dos cosas muy importantes Tanto mi control de la Apple TV como la USB Pues son cosas importantes Debería haberlas puesto en un lugar de cosas importantes Hoy vamos a darle esa última búsqueda Y también el día de hoy se tiene que grabar el house tour gente Porque ya estoy harto, ya me tienen hasta la madre de andar esperando que me pongan el jardín Porque no lo ponen Creo que nos va a tocar a nosotros mandar a un jardinero para que nos arregle ahí el jardín bonito Porque la agencia donde nos está rentando la casa no lo puede hacer Y me está diciendo que si lo van a hacer Pero pues ya van tres semanas wey, ya van tres semanas Y no lo pueden hacer entonces Respiremos A ver conmigo Bueno sigo, sigo un poquito enfermito No, no puedo respirar muy bien Si verdad, si, si, si pude Manos a la obra Mañana también nos ponen aire acondicionado Entonces todo perfecto Y a darle el día de hoy Aunque bueno antes que nada Vamos a comer Se me toca comer fuera Así que vamos a comer Y�� service No, 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 no No... Final Me puse a hacer streaming y ya no hice nada Pero tenemos paquete para abrir Tenemos Una cubeta Un limpiador para limpiar aquí el setup Y todas estas cositas de por aquí A ver, dejarlos limpio Están un poquito sucios Toallitas desinfectantes Estas siempre son muy buenas para limpiar tus escritorios Si se te cae algo o lo que sea Con esto puedes limpiar perfectamente bien Aquí tenemos un montón de toallitas de microfibra Para limpieza también Y esto si no se que es Ganchos de Amazon Basic Que son como de terciopelo Bien, bien padres, la neta si Están bien, bien bonitos Y la neta como son Amazon Basic Están baratos, así que Van a comprar ganchos, comprense en Amazon Tenía rato sin hacer mis compras en Amazon, gente Y sinceramente todo es más barato Tanto la crema para el cuerpo Los shampoos Todo lo compro en Amazon, literal Lo único que no compro en Amazon Pues son las verduras y la comida Que no venden Yo creo que si hubiera en Amazon Ahí compraría mi carne, ¿verdad? Pero bueno Todas estas cosas que pedí son Pues bueno, nos la pidió la señora de la limpieza Está una señora que se llama Leti Que nos está ayudando con la limpieza Y neta, que parote hace, gente Neta, guau Otro pedo que te viven con eso Ves todo súper bonito, súper limpio O sea, uno lo hace Pero no lo hace tan bien Como alguien que neta Pues se dedica a eso Y lo hace demasiado bien Y pues la mayoría de las cosas que pedí Pues son para Es que nos lo pidió para Para limpiar ciertas cosas Como los monitores Y eso Porque no quiere darle así con un trapo Sino Con estas cositas Y ahora que lo me doy cuenta Que si sirve para estas cosas, gente Y si lo limpia Acá Súper, súper bien Y pues no No le das ahí con el trapo Todo gacho Y queda bien Los monitores A ver Es que sí No, es que sí Si hace paro estas cosas, eh Quería que el siguiente clip De este video Fuera yo buscando Pues dónde está Pues las cosas que me hacen falta Ya nada más diciendo Mire, ya lo encontré Está aquí Pero sinceramente No encuentro el control De la Apple TV Y no quiero ir a comprar otro, gente Son muy caros Y es una tontería ¿Cómo pierdo el control de la Apple TV? Lo bueno es que la memoria Ya la encontré Estaba En mi mochila Que es siempre donde cargo Todo lo importante Para la Mac y todo ese pedo Entonces aquí está la memoria Donde tiene muchas cosas importantes Es una memoria Samsung Bonita, chiquitita De 32 GB Que para su tamaño Que sea de 32 GB Está de maravilla Y eso sí Me hacía falta solo algo Por abrir por esta parte Esta última caja Que tengo por aquí Por esta parte Es la de que según yo Solamente traía fungos Pero resulta que no traía Todas estas cajas Estas cosas que tengo por acá Y no sé ustedes Pero en lo personal Me gusta guardar cositas Que pues no sé Cajitas de cosas importantes Que he comprado A lo largo de toda mi vida O que posiblemente Dentro de la caja Puedan tener cosas importantes De las cosas que compré Como en este caso Este que es el drone El DJI El Mavic Air Que bueno La caja está prácticamente Como si estuviera vacía ¿Verdad? No tiene pues el aparato aquí Pero por esta parte Tiene por ejemplo Esto que son USBs extras Y también los protectores Para sus hélices Que puedes ponerle su protector Que ya valió Porque ya no lo puedo meter Y unas hélices de repuesto Gente, muy importante Siempre tener tus hélices de repuesto Porque estas sí se llegan A quebrar en los drones Que por cierto Tiene un montón Que no uso el drone ¿Verdad? Y aproximadamente Podremos unas tomitas Con el drone Últimamente Que estamos haciendo videos diferentes Como ahorita Que ya me edité La primera parte de este video Ahora que fue al restaurante Se vio bastante cool Me gustó como se vieron Esas tomas Y no estará mal De repente meterle las tomas Igual este drone Grabe en 4K Entonces se vería bastante bien Airpods primera generación Airpods segunda generación Airpods Pro Y en algunas de estas cajas Aún guardo cositas O las gomitas de los Airpods Pro Que por cierto Sí se las voy a cambiar Porque no me gusta Como me quedan Las gomitas que tengo Usando ahorita La caja del Apple TV Que lo más obvio Es que aquí pues dice Que viene el Apple TV Y el control Pues lo más obvio Es que aquí hubiese guardado El control ¿Verdad? Pero pues no viene Nada acá adentro Caja del iView Que es el aparato Con el que hago Hago las transmisiones Con la mochila iPhone XS Max iPhone 11 Pro Max Y iPhone 12 Y lo que me acabo De dar cuenta Es que en la Bueno en la caja Del iPhone 12 Todavía tengo un cable De USB-C Align Y el que estoy usando yo Es el que venía Con los Airpods Pro Funda para Macbook Correas bonitas Del Apple Watch En la funda del Apple Watch Gente No me había dado cuenta Todavía tengo un cuadrito Original de los de Apple Y justamente lo necesitaba Así que lo vamos a sacar Lo vamos a usar Porque últimamente Cuando viajo Me llevo el cargador Del Apple Watch No tengo el cuadrito Se me perdió Y pues aquí tenía Este completamente nuevo Entonces pues vamos a usarlo Controlitos que vamos a dejar Por esta parte Porque ya les voy a hacer Un video próximamente Bastantes eh Caja del modelo Y caja de la Macbook Pro Los controlitos estos Fíjense que están Bastante bonitos eh Están bonitos Son compatibles Con cualquier computadora Y también con el Nintendo Switch Y se sienten bastante bien Están bastante Bastante bonitos Y por aquí Los Funko Pops Un montón enorme Y va con su meca También grandota Dentro de aquí Los mejores que tengo Un Crash Bandicoot Que es como de gamusa Exclusivo Cuphead malvado Exclusivo también El famosísimo Powerline También exclusivo Hot Topic Y lo que me acabo de dar cuenta Es que me falta Uno de los más exclusivos Que tengo Que se supone Que es uno de Sony Y no está aquí Y no está aquí What the fuck Gente neta Si me faltan Varias cosas De la otra casa No me voy a enojar Pero ese Funko Pops Si era muy exclusivo Y si valía Muy buen dinero Y aquí fuera Mi última opción Es que no vaya Buscando bien En esta maleta Si no está aquí Ya busqué En todos lados Entonces no lo encuentro aquí Adiós control De la Apple TV Y no raza Sinceramente Me rindo Me rindo No encuentro Ese control Encontré la memoria USB Que era lo otro Que me preocupaba Pero ya aquí Sinceramente No hay nada Me toca terminar Este video Pues un poco triste Nostálgico No tanto Porque encontré La memoria USB Que necesitaba Para editar Los gameplays Próximamente Eso va a aprender Las PCs Porque va a tocar Hacer stream El día de hoy Y no he publicado El vlog Vamos a publicarlo ahorita Y grabar otro Que sigue mañana Al parecer Los del aire acondicionado Me quedaron mal Porque iban a venir hoy Me mandó mensaje Me habló El vato es como Que es chileno O algo así Pues ya lo verán Ahora que venga A poner el aire Para hacerle videíto Me dijo que puso un clima Pero que el vato Que puso los climas Tenía climas súper viejos Tenían fugas Tuvo que reparar todo Y literal Mi cita era las 2 de la tarde Actualmente son las 7.51 de la tarde Ya casi noche Ya casi las 8 de la noche Y no llegó mi camarada Me dijo que venía mañana A las 9 de la mañana Que me voy a hacer descuento Y que no sé qué Pero otra vez Ser stream sin aire acondicionado Ya ando bien otra vez Pero neta gente Cada que hago stream Y últimamente Que me ha aventado streams De 4 o 5 horas seguidas Ya como a la cuarta hora La tercera hora Ya como que me Como que la garganta Se me tapa Y todo eso Es porque hace un montón De calor gente Literal Tengo toda la espalda sudada Cada que hago stream Y pues me entra el aire fríecito Acá de la ventana Que tenemos por acá Y pues por eso me enfermo Por eso ando como Ando gripiento Acabo de ver unas historias De Luisito Comunica Que fue a Estados Unidos Pues para vacunarse Literalmente Y ahorita está en Las Vegas No estaría mal Ir planeando un viajecito Para Estados Unidos Y ver si nos podemos vacunar allá Lo que veo Están haciendo como vacuturismo Es lo que están diciendo O algo así medio extraño Donde Estados Unidos Prácticamente están diciendo Vengan, ven a Estados Unidos Vayan a visitar tal lugar Tal lugar Llegándose Se vacunan Y que no sé qué Entonces creo que estaría bien Hacer eso ¿No? ¿Qué opinan ustedes? Déjenme acá en los comentarios Porque estaría maravilla También para quitarnos Ese pesito de encima Y antes de terminar este video Banda Quiero hacer algo A ver, los voy a poner Más o menos por aquí Que es la vista Que tengo más o menos De mis streams Veo unos cuantos clavitos Y el chiste Es poner ciertas cosas En la pared Para dormir un poquito mejor Creo que está muy tonto Esto que acabo de hacer Se ve bien, ¿no? ¡Tarán! Se ve cagado, ¿no? Con la espadita Ahí en la pared Creo que se ve cagadillo ¿Qué les parece Esta por aquí? Se ve, se ve loco No, se ve Creo que se ve cagado Adorna un poquito mejor el fondo Nada más que decir Banda, así voy a ir colgando cosillas También lo veremos En el próximo video Creo que no quedó Si abres el teléfono Aquí en la opción De las tareas Tienes para ver la tele Aquí te, bueno Me elige la tele Y aquí le pongo menú Y pues prácticamente Me prende la tele Lo malo de esto Es que cada que quiero usar Este como control Como que al momento de abrirlo Genera como una tipo Conexión a la Apple TV Y digamos que no es muy buena Entonces de repente Se conecta De repente no De repente jala De repente no Entonces a la Apple TV Hace una configuración De conexión Tipo por iDrop Que ya se queda ahí por defecto Pero acá no, gente Acá tiene que conectarse cada vez Entonces en estos días Vamos por el nuevo control de la Apple TV Y ir acomodando mejor aquí todo esto, ¿no? Lo bueno de todo esto, gente Que al yo hacer todo este tipo de cosas Estoy haciendo contenido para ustedes Y pues al mismo tiempo estoy trabajando Me gusta hacer este tipo de gastos innecesarios O bueno, no necesarios Sino medios tontos Porque como pierdo el control de la Apple TV Pero no voy a decir nada Cuídense mucho, gente Yo soy Akim Nos vemos mañana con un nuevo video O eso espero Sí, nos vemos mañana Ya saben Adiós Bye